Yo sé que tienes, tú sabes la gran razón ¿Por qué no canto a la mujer y al mundo yo? Pues se me canta al afligido corazón Es como el que en el frío su ropa se quitó Voy a contarte el por qué yo en mi cantar Siempre les hablo de lo que Dios nos dejó Pues cuando vine a Cristo puso en mi pensar Que con mi canto a los perdidos diga yo Ven, ven, ven acércate a Él Él te puede cambiar si tú le entregas tu vida Ven, ven, ven acércate a Él Él, Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón Música Voy a contarte el por qué yo en mi cantar Siempre les hablo de lo que Dios nos dejó Pues cuando vine a Cristo puso en mi pensar Que con mi canto a los perdidos diga yo Ven, ven, ven acércate a Él Él, Él te puede cambiar si tú le entregas tu vida Ven, ven, ven acércate a Él Él, Él, Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón Ven, ven, ven acércate a Él Él, 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 Él te puede cambiar si tú le entregas tu corazón Ven, ven, ven acércate a Él Él, Él, Él te puede salvar si tú le entregas tu corazón Música 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 Música